Hey que tal a todos, aquí Arper en un nuevo video para el conol Ay que me caigo, a ver, y en esta ocasión Quiero mostrarles un poquito lo que he estado haciendo y como pueden ver en mi barra De experiencia, ya tengo 30, pero por qué me van a decir Usaste hacks, usaste comandos, usaste... no, no, a ver, tranquilos, tranquilos Yo aquí no uso eso Y, o sea, no por el simple hecho de que no pueda, porque Me pongo fuera de cámara y le empiezo a escribir tacata, tacata y ya Pero no tendría la misma satisfacción o como la misma... No sé cómo llamarlo, pero sí, esa satisfacción de que todo esto está en supervivencia legalmente Sin tener que estar haciendo alguna cosa extraña Pero bueno, a mí me gusta jugar así legalmente y sobre todo batallar Y les cuento, ¿cómo conseguí estos 30 mil de experiencia? Se va a decir, 30 de experiencia Pues he estado pescando y como pueden ver, esto es lo que he estado pescando Pero, bueno, este no es pesca, pero me lo encontré aquí porque andaba nadando alrededor mío Matando calamares, así que dije, bueno, ven para acá Que necesito compañeros para mi otro ajolote A ver Ah, aquí, este libro Tiene afinidad acuática, poder 3 y protección 3 No es la gran cosa, pero tan siquiera es un libro encantado También conseguí estos dos arcos que uno tiene infinidad Que es el encantamiento que, pues, más hay que destacar Aquí en el otro arco tiene más encantamientos Pero tiene, este, no sé si la ventaja o la desventaja de que tiene poder 3 A ver, poder 3 no es un gran poder, pero tan siquiera va a hacer un poco más de daño Lo que no me gusta es que los arcos tengan fuego Porque, no sé No, no es cierto Bueno, tiene un fuego, otro retroceso y rompibilidad Los puedo fusionar y puede salir algo muy bonito de aquí A ver, y acá conseguí dos cañas de pescar Este, una tiene reparación con suerte marina 3 Y esta tiene también reparación Pero tiene suerte marina 2 Pero esta tiene un encantamiento que esta no Tiene atracción 2 Entonces si las junto Este, y me pongo a pescar Conseguiré algo tan chetado Y me van a decir ¿Y por qué no las usaste fuera de cámara? Pues porque están así todas rotas Y para que vieran que de verdad las conseguí Este, mmm Legalmente Porque, o sea No crean que me pongo en creativo Saco los encantamientos que me gustan Vengo al yunque, lo encanto y ya O sea, todos felices O al menos yo Y perdón si ven que estoy así Pero es que tengo una alergia que me Me arde la nariz Que no es ni medio normal Pero creo que todo esto se debe a mi alergia Pero bueno Total Eh, tonterías aparte Este, bueno Yo quería que vieran que eso pues Lo que Lo conseguí legalmente Además O sea, no es como que Sea tan difícil Porque mientras yo estaba en mi celular Checando cosas Simplemente yo recibí Yo Joder Que no se habla Simplemente yo revisaba Que Que estuviera pescando Y cosas así O sea, simplemente era de tener un mouse en la mano Y un mouse Digo La mano en el mouse Y la mano en el celular Entonces pues bueno No hay problema Pero bueno Quiero hacerme una pechera de diamante Porque En esta ocasión Pretendo Ir al Nether Porque la vez pasada fui Pero pues no estuvo nada chido Entonces bueno Porque Eh, bueno Me voy a llevar unas botas de oro Para que no me molesten Los cerdos aquellos Y me voy a encantar Una pechera de diamante Para ver que sale Espero que salga un buen encantamiento Y si no a las muy malas Aquí tengo un libro Con protección contra explosiones 4 Que no es la gran cosa Pero pues Eh, tan siquiera Las explosiones Es lo que más me pasa a mí Pero este tiene protección 4 Y vamos a ver que más sale Por favor que salga más Que usen todos los deditos O todo lo que tenga Por favor Perfecto Si, 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 si Me parece bien Protección 4 Para todo Irrompibilidad 3 Y espinas 2 Me parece estupendo Maravillosamente Genial El espinas Además del daño Que yo les haga Van a recibir un daño extra Por Por golpearme O cosas así A ver También preparándome Para el Nether Voy por los arcos No sé por qué No me los traje Pero Me voy a traer estos arcos Por si me encuentro Ghast O cosas así Pues matarlos a distancia Y para no batallar Porque pues Por lo general Son algo gorrosos Y Y fastidian Pero Ya Nada que no se resuelva Con Con flechas Y arcos A ver La casa ya está bien bonita Terminada Pero Todavía faltan detallitos Que quiero ponerle Y sobre todo Quiero quitarles De estas asquerosas Antorchas Porque no me gusta Como se ve La verdad A ver Creo que por aquí Tenía más arcos Si miren Este tiene poder Cuatro Pero tiene desaparición Entonces Este tiene rompibilidad Tres Este tiene atracción Bueno Esto es una caña De pescar De pescar A ver Vamos a agarrar Estos dos Esto no sé Si se lo puedo Llegar a quitar Ahorita vamos a ir A checar Entonces bueno A ver Vamos a fusionar Estos dos Para que salga Un arco más mejorado Y ahorita Que fusionen Estos dos Lo Lo meto El yunque Para que se haga Un mejor arco Y Pues ahorita Voy al nether Para ver Que me puedo Encontrar Porque la vez Pasada No encontré Gran cosa Y ahorita Este no me quiero Ir en el portal En el que construí Sino que quiero Irme un poquito Lejos a un portal Que ya estaba Por ahí en ruinas Quiero reconstruirlo Para ver Que sale A ver Si lo meto Esto aquí Ay justamente Me quita El encantamiento Bueno Pero creo que Si se lo pongo A un libro Todo estaría bien A ver Ay oye De verdad O sea Estoy feliz Porque está haciendo Frío En esta ocasión Y no estoy Todo sudando Porque a veces Estoy sudando Que esté sentado Sin hacer nada Porque de verdad El calor está horrible Pero Ah que no tengo libros Tres de hojas Y necesito Un cuero Pero no tengo cuero Vamos a ir por la boca Ok Este Que estoy feliz Por el frío A mi me gusta Más el frío Que el calor Pero La desventaja Del frío En mi Es de que Me dan Alergia A ciertas cosas Como por ejemplo La brisa De la lluvia Mientras se está Haciendo frío Claramente O por ejemplo El polvo O Cosas así Que me afectan A la nariz Porque tengo Una nariz Muy sensible Este Al igual que una lengua O sea A mi me gusta Cocinar O Probar de todas Las comidas Porque detecto Los sabores Muy bien Y todo eso Y es como que Uuuuh Que sabroso Pero O sea Todo eso Tiene una desventaja De que así como Detecto sabores Y olores O sea Más o menos Bien No tan excelente Porque tampoco Es como que soy Un perro Ah Sino de que Pues si detecto Olores Más o menos O así La desventaja Es de que Por ejemplo La lengua Como detecta Sabores así Rápidamente Ah Si por ejemplo Como pepinillos O cosas así Que son fuertes Este A mi lengua Le cala Y ya me sabe feo Entonces por ejemplo Yo no puedo comer pepinillos En una hamburguesa Porque me sabe feo Eh Como que me cala Y me le quita Todo el sabor A la hamburguesa Y todas esas cosas A ver Ah También De la De la nariz Este Tengo un alfalto Medianamente bueno Un poquito mejor Diría yo Pero ¿Cuál es lo malo? Ay Lo malo es de que Oye ¿Cómo se le hacía? Pongo esto aquí Ah No No What Eh Eh Ah Ok No 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 funciona No No funciona Ah Yo pensé que le podía Quitar el encantamiento Del poder 4 Y ponérselo a un libro Y luego ponérselo a mis arcos Pero no funciona Bueno Detalles técnicos Total Perdón Este Error mío Yo pensé que esto iba a funcionar Ah Bueno Vamos a dejar estas Tonterías acá Vamos A Ay la verdad La nariz es Ah Ok A ver Vamos a fusionar Esto con esto Que sale 14 Y creo que si los cambios del lugar Va a salir más barato Y si no Ah pues no Los dejamos como estaba No Ni siquiera revisé que tenía Bueno Pero tiene Lo justo y necesario Cuesta 3 repararlo Y creo que si lo pongo al revés Le quitan los encantamientos Si no Este Estaría un poco Tonto hacerlo así Porque al final es lo mismo Simplemente aquí Es ir jugando aquí Y como tiene infinidad Este Solamente con Traer una flecha en el inventario Ya estaría suficiente A ver La traemos por aquí La ponemos La acá Y la dejamos por aquí Ahm Dejamos esto por aquí Nos llevamos Sobre todo La obsidiana Con el mechero Y vámonos para allá Igual es de noche No es buena idea Pero Total Ahm Si voy a morir Tendré que morir Y si no muero Pues Que mejor que nada ¿Verdad? A ver Este También te digo que Me tardé más Consiguiendo experiencia Que de la que me la gasté Y se gastó Bastante rápido No me gustó Tenía 30 Y ahora tengo 10 Pero bueno Todo se va por el progreso A ver Venimos por acá Si mal no recuerdo Aquí dejé eso Una torre ahí O como Unos bloques Hacia arriba De Ahm De arena Si Aquí está Aquí estaba el portal Que está destruido Pero No sé Cuánto vaya a faltar Para reconstruirlo Creo que no falta mucho Simplemente Es esto 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 Uy Que susto Esto por acá A ver Si me haces el favor De quitarte Gracias Gracias Ah ok Venimos por acá Y lo ponemos Y lo encendemos Claramente Sin que este tipo Me moleste A ver Me voy a llevar Una kilo Antes de irme Creo que me lleve Tres Pero bueno Vámonos Alguien me quiere Explicar Donde estamos Porque nunca me toca Una zona decente A ver Ahorita que regrese Les cuento Que pasó A ver Miren Ya estamos de vuelta Pasa de que Estuve Ya pasó Ya pasó un rato Desde que Les dije Que ahorita Volvía Pero No es porque Yo quisiera Sino porque Estuve checando En otro mundo Aparte Que es el mismo Que este Simplemente Es una copia Pocas palabras Estaba checando En otro mundo Y Como les digo Es que no se como Explicarlo Así Que no sea tan Revuelto Sino de que Sea un poquito Fácil Sencillo Y para toda La familia Entenderlo Bueno Miren En el otro mundo Me metí al nether Y empecé A investigar Y investigar Y investigar Y investigar Hacia portales Hacia portales Y hacia portales Realmente Inclativo Porque pues Estar en su provincia Ya en otro mundo Es como que Pues no Nada que ver Entonces No encontraba Nada Y no encontraba Nada El único bioma Que encontraba Y salía Era Este El de acá El de No se como Se llama exactamente Pero el de estas El de este tipo De roca Así O sea Solamente había Ese bioma Y ese bioma Y ese bioma Y ese bioma ¿Qué fue lo que hice? Pues tuve que poner Comando Ponerle así Cositas Y todo eso Pero bueno El punto es de que Total Consigui un bioma nuevo Y luego me ubique Más o menos Donde estaba aquí En el mundo este Que estamos jugando Y luego Pues ya Decidí Venir para acá Se podría decir Que hice un poquito De trampa Pero no lo considero Trampa Porque pues de verdad Creo que mi mundo Está algo roto Por el simple hecho De que No hay tantos biomas Porque por ejemplo En el mundo normal En el overworld Solamente hay Bioma de desierto Bioma de pasto Bioma de Bueno Del bosque normal No se como se llama En inglés Pero bueno O sea Simplemente hay eso Creo que está un poquito Roto Y voy a intentar Este Contactar con alguien Para ver si me puede ayudar Para eso Porque o sea De verdad El mundo Creo que está un poquito Roto Y o sea No se porque Si simplemente Este me esperé A la actualización No no es cierto Lo hice antes De la actualización Entonces no se si Eso afectó en algo Que es así Que para mi No debe de ser así Porque Pues O sea No tiene tanto sentido Pero bueno Este son cositas Que pasan Eso ya lo veré Como lo soluciono Mientras estoy Fuera de cámara Pero bueno No hay que agüitarlo No hay que ponernos tristes Simplemente pues Son pequeños fallos Y cosas así De la vida El punto bueno Es de que ya Conseguí arena de almas Este No se si me tengo Que llevar de esta Esta para que sirve Creo que con Antorchas Y esta No creo que esta no es Entonces Es esta Ah pues ya no se Creo que si se Pero bueno Ah Ok Y lo único que pude encontrar Así de buena utilidad Fue este bastión De De piglins Claramente Así que pues La verdad no se Ni cuanto tiempo Llevo grabando Este por el corte Que hice Todo eso Pero bueno Conseguimos el logro De que ya entramos aquí Traigo unas botas De oro Espero que no me hagan nada Y si es así Pues habrá que pelear Este por favor Yo vengo en son de paz Simplemente quiero ser amigo Ok No me has hecho nada Y ahora que lo pienso Me puedo llevar Me puedo llevar Toda esta piedra De ellos Porque yo la necesito Para mi torre ¿Verdad que si cerdo? Claro que si Si consigo Ahora te lo doy Simón Si no Claro que si A ver Venimos por acá Igual voy a intentar No robarles Este así Por la cara Para que no se me enojen Y a estos Les da igual Que traiga Bota de diamante Digo de oro A ver Muere Y murió Perfecto A ver Esto no me hace nada Que es lo bueno Simplemente hay que Preocuparse De los Piglin Bruto O brute No se como Decirlo Pero bueno A ver No veo Por donde salir A ver Vamos a poner Unas antorchitas Para que Para poder Ubicarnos mejor A ver Aquí vamos a tener Que hacer un parkour Profesionalmente A ver A ver Mejor Escarbo Y para nada O sea Todo esto para nada Ok Voy a necesitar Bloques Creo que no traigo Bloques Entonces A ver Vamos a saltar Para allá Bueno Vamos a bajar Total Que es lo peor Que puede pasar Morir Claro Y que no se donde estoy También Y Que me Y que me cae en todo Obvio Pero bueno No hay que pensar negativo Hay que ser positivos Este No todo es tristeza En esta vida Y me acabo de encontrar Verrugas del nether Entonces vamos a llevárnosla Que también me hacían falta Porque no las encontraba Y pues Es un milagro Una bendición De que casi me caigo en la lava De que las podemos encontrar Aquí A ver Sé que me pasé un cofre Pero es que no quiero abrirlo Mientras están todos estos Porque Me van a ver Y me van a Me van a matar A ver Hay un truco Hay un truco Porque lo vi Ah Consiste En que No te quedas a la lava Sobre todo A ver Estamos fuera de peligro Estamos fuera de peligro Ponemos la mesa Hacemos esto por aquí Hacemos esto por acá Hacemos un cofre Hacemos esto por aquí Y Espérate Espérate Que no controlo el mouse Creo que esto es por aquí Esto es Hacemos una tolva Y Y me está dando miedo Porque estoy muy cerca de la lava Vamos a agarrar más bloques Más bloques Más bloques Más bloques A ver Ok Perfecto A ver Ahora venimos por aquí Intentamos tapar esto Hostia Hostia Bueno Para acá Perfecto Si pongo esto para acá Espero que no se me quegan las cosas Porque sería bastante triste La verdad A ver Si me ven un poco callado Porque estoy nervioso Bueno no importa Vamos a ponerla No ¿Qué hice? Oh No se dieron cuenta Perfecto Bueno Un covo de magma Piedra de esta O escombros ancestrales Y creo que ya Vamos a ver si me puedo llevar la tolva Y Creo que no Creo que no Pero bueno A ver Total Al final Ya les mostré el truco Por si quieren hacerlo Quieren venir al minecraft Lo van a hacer claramente mejor que yo Vienen Se traen unas tolvas Este No muchas Tampoco se van a 3.64 Hasta se las traen Se las traen Y pues ya hacen eso que yo hice Ponen la tolva abajo del cofre Y ya abrirían el cofre Sin tener O no No lo abran Sino que abren la tolva Para Ahm O que la Para que Es que estos vatos se enojan Cuando les abres el cofre Y entonces todos van a por ti Y pues el chiste es de que No hacerlos enojar Porque No O sea Me tocaron Pero no fueron muchos Entonces lo pude manejar Porque de donde me hubiera visto Que lo hubieran abierto Ya se me hubieran venido Todos contra mi Lo cual no es el caso Pero bueno A ver Venimos aquí Creo que ya Ostras 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 A ver Creo que voy a tener que pelear con este A ver A pelear ¿Dónde está? Oh Se cayó Que buena suerte Se cayó Que buena onda Oh Más Más nederita Pero este literalmente Es un fragmento de nederita Esto Es una Muy buena suerte Ya encontré Dos No No es cierto Un bloque no es tan bueno Como un fragmento Porque esto literalmente Ya se lo puedo poner a la pechera Esto lo tengo que convertir En un fragmento de nederita Creo que si Entonces bueno Total Vamos a ver si puedo seguir encontrando Algo de materiales Porque Porque Es que no hay de otra Es que no hay de otra Mi mundo está roto Lo voy a checar De verdad Este Voy a ver si puedo Contratar a A un admin Que le sepa más al minecraft Sobre todo en la cuestión de comandos Y programas Y todo ese show Para que pueda checar mi mundo Y pues bueno Y pues bueno Creo que sería todo De mi parte Este Me gustaría Me gustaría De verdad O sea Que hubiera más avances Cuando vengo al neder Pero es que O sea De verdad Está medio complicado Pero bueno Por eso ustedes No se preocupen Yo Al siguiente capítulo Les prometo Que Que Mi mundo va a estar mejor optimizado Este Va a haber más cosas por explorar Y cosas así No sé cómo lo voy a hacer O cómo lo voy a hacer Pero bueno Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y pues perdón Los fallitos que hay Pero pues son cosas de De los juegos Que no se pueden controlar Este Aunque le sepas muy bien Así como Bueno No no Bueno Me estoy enrollando Cuídense Y nos vemos En otro siguiente Video Bye bye